Te apoya y te apoya mucho. ¿Hay comunicación con quién? ¿Quién es el interlocutor o directamente el presidente? ¿O cómo funciona esto, Cruz, para la gente que no sabe? No, la verdad es que muy padre, fíjate. Por ejemplo, en temas del bienestar, Lisi Guzmán, ella es la encargada del bienestar en Juárez. Estamos hablando de una población muy grande. Tenemos una coordinación, pero así como relojito. Oye, vamos a entregar becas, necesitamos el apoyo de seguridad pública municipal. Vamos a entregar en tal lugar. Ahí está la Secretaría de Seguridad Pública. La Guardia Nacional, cuando se trata del Valle de Juárez, porque ahí nosotros no, son otros dos municipios, va la Guardia Nacional. Migración, acabo de reunirme con el delegado de Migración y con el encargado a nivel nacional de las oficinas de todo el país. Fluye, va el titular de la Oficina de Representación de Seguro Social, el doctor Ureña, te decía, ahorita se está construyendo un hospital, el presidente está construyendo un hospital allá, va a tener 37 especialidades del Seguro Social. También, o sea, hay una comunicación así de... Y hay comunicación acá también con el secretario de Gobernación, con la doctora Chema, no es del gobierno federal, pero con Cancillería tenemos... No hemos encontrado en el gobierno federal en ningún lado las puertas cerradas y en todos lados tenemos la puerta abierta. ¿Qué anda haciendo por acá el presidente municipal de Juárez en estos días? Bueno, vine a ver al titular del INDEP, el Instituto para Defender al Pueblo, Devolver al Pueblo Robado. Estamos gestionando ahí unos terrenos. Aproveché para saludar a Mario Delgado, porque siempre, cada tres, cuatro meses vengo y le doy la vuelta y le platico lo que estamos haciendo. Creo que es un deber institucional de mi parte comentarlo. Mañana veo al senador Armenta. Me quiero dar una escapadita a saludar a Delfina, nomás a saludarla. Y ahí traemos en el Senado también algunas gestiones. Y de manera permanente, ¿qué te diré? Cada tres meses hago una gira siempre en la Ciudad de México. Llegas al 21, a la presidencia municipal.